bueno aquí estamos para jugar la tercera parte del acto primero laberinto insisto vale hemos salido de la nave ahora insisto en que este juego me ha costado en steam un euro y medio están de rebajas me parece salvaje un euro y medio joder vamos a jugar con los mismos vale dejamos al lobo afuera y jugamos con mis azulitos le tenemos uno cuerpo a cuerpo dos de distancia y nos acorda ahí vamos vale te puedes cargar las paredes pero lo cual significa que no veo que hay al otro lado una pared de ésta es verdad vale cuidado vamos a ir por dos caminos vamos a hacer arriba y abajo no sé dónde van a salir estos pero por el miedo de que me salgan de abajo voy a dividir el equipo en dos dos por arriba dos por abajo porque es muy muy estrecho entonces el primer tío es el que dispara el segundo vale vale no le ha abierto a la primera vale y pues ya te quedas joder no ves nada colega y segundo aquí ponemos a este vamos a estar vamos a ir por los caminos este es más claro vamos con magnus el otro de arma pequeña pegate magnus porque total no puedes disparar se lo va a poder disparar el primero venga pues vamos a ver qué pasa da miedo eh no 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 y tú tengo los tres abiertos por aquí cerramos juegos por turnos si el tiempo no te obliga no corras si no te están obligando vamos a ver que puedes hacer aquí uno vamos a disparar dos no veo más pues te vas a cascar el tercero vale va a poner aquí hostias hostias no me voy a dejar de aquí ¿verdad? solo si se puede vale suerte colega ya se ha abierto vamos a intentarlo mierda hay otro me cago en la leche nos cogemos la primera hostia fijísimo ¿es de arma este? si es de arma me voy a disparar aquí seguro uno fallo dos joder hostia vienen por atrás también me cago en la leche joder qué hostias me estoy comiendo alfes baal siren sanguíneos si 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 es bastante divertido 6 no pinta muy bien apunta atrás A punta para aquí. ¿Y qué hacemos? Hay otro aquí. Ah, el de pipa, claro. Perfecto. Tira aquí. Y vigila. Tira aquí. Dispar. Tendrán que dejarlo. Podemos armar. Venga, finalizamos. Bien. Bien ahí. Perfecto. Bien. Ronda perfecta. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos para aquí. ¡Muy bien! Vale. Y giramos atrás. Y giramos adelante. ¡Muy bien! 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 Se va a caer calentando. Tira. Tira. ¡Qué remedio! ¡Muy bien! Tira aquí. ¡Muy bien! No. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Así que te dejo. Vale. Tú. Me estaba cae aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Joder, macho, que malo que eres, aquí lo dejamos, tú no lo irás aquí, hasta que no vas, venga, finalizamos. Joder, no te muestro, mierda. Cuidado. A ver, tú, atacar aquí. Perfecto Joder, este no me acabo de poder sacar en ningún momento Es que me voy a ir para abajo Más esto libre Si vienen por ahí, no están viniendo Pero quien dice que viene por ahí Podían venir por arriba Vale, enfócate aquí Venga, y acabamos turno No Vale, ahora sí que terminamos turno Mierda Mierda Joder Qué suerte esta niña Este no puede No va a verse nunca, tío Vale, voy a intentar Que este pueda cubrir atrás la siguiente Por eso Me abro por aquí Se te ha vuelto a calentar el blaster Hostia, entonces tira millas Tira millas Ahí quedas Lo planteas para aquí Lo planteas para aquí Vigilas esto Míralo Como hice bien Perfecto Y sigues cubriendo esa parte Cubre esa parte Tú ahora sí Cubre para aquí Cubre para arriba Cubre para abajo Complicado, ¿eh? Vale Vale, perfecto Cubre esa parte Aquí abajo Tú vas a seguir cubriendo Hace aquí ¿Qué? Vale ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde hay? Avanzamos uno Avanzamos uno Avanzamos uno No sé acaso Vienen por aquí atrás Tendríamos dos recuadros Para sacarlos Venga Que lo estamos haciendo bien Aunque tengo Todo el equipo tocado Todo el equipo tocado Vamos a pegarle, ¿verdad? Porque ya que Ya no se puede poner En el guardia Ahí ¿Tú qué, chico? Tú Ya Te toca pasar De lo que esté pasando Allí abajo Ven aquí Déjalo a esta línea Protegida Pero no puedo ¿Qué sigue Estirando esto? Venga Por aquí Tengo más efectivos Vale Perfecto Lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí Vale Te voy a sacar Vale Vamos a comer Esta parte Venga Está siendo chula Esta partida Perfecto Míralo Vamos a ver Y Míralo Hostia, se te ha calentado la máquina Me cago en la leche Corre Y corre Aprovechemos que está recalentado Mira para arriba Vale No Ahí vamos Controla eso No, 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 ya va Bueno, pues ahí nos quedamos No vale como vengan más Por aquí abajo tenemos Perfecto, bien visto Muy bien, venga Vaya mierda Podemos No Tú sí que puedes Perfecto Tú, avanza Hostia, ¿qué es este? Sí, pero ya te quedas sin poder cubrir Tú puedes cubrir Vas a cubrir aquí arriba Vale Aquí abajo Tú puedes mover cuatro No se queda cubriendo arriba Por si acaso Finalizamos No tiene atrás conmigo No tiene atrás conmigo Es un cabronazo. Vale. Vale. Otro ahí. Vale. No sé de no poder acercar. No sé de no poder acercar. No sé de no poder acercar. Vale. Si este está cubriendo aquí y te colocas aquí. Me cae. Ahí vamos. Vamos. Perfecto. Perfecto. Vienen más, eh. Vale. Vale. Solo te vas a mover uno. Vale. Vamos a aumentar para aquí. Aquí va a haber muchísimo poder de destrucción, eh. Vale. Vale. En las turnos siguientes, cuando se van a poner a repartir, te vas a tener que ir ya por aquí. Vale. Vale. Esto está al otro lado. Tiene cinco. No sé de que se va a salir para aquí, pero no creo que tenga nada que ver. vamos a empezar a romper vamos a seguir está más cerca vamos a quitar te voy a seguir protegiendo para aquí atrás vamos a seguir protegiendo para aquí tú vale vale ya lo dejamos ya lo dejamos por si acaso joder coño está recaliente el arma lo tenemos clarísimo y tú ya te bajas hasta aquí y tú ya te bajas hasta aquí bueno chicos a ver que nos viene ahora sí pero no llega ¿puedes? ¿puedes? quédate hacia aquí perfecto tú entra con dos controla para allá una tú entra con dos aquí está bien tú controla por aquí aquí métete con dos y controla para atrás venga estamos cubriendo muy bien todo bien venga venga pillamos lejos perfecto este no pero te has quedado muy lejos vamos a retroceder vamos a ver cubrimos atrás a dónde corre Vale, venga, quedamos bien Terminamos turno Vale, va que se, ya está, chavales Y vigilas aquí Por si acaso Y vigilas aquí por si acaso Y vigilas aquí por si acaso Vamos a ver si esto se entra Tú entras Te vas a ir aquí Te juraría que entras aquí también Venga Perfecto, tío, perfecto Tu misión más bien jugada Ya, ¿verdad? Victoria Muy bien jugada Paso a paso Sin excedernos Regulus ha llevado un montonazo El del plasma Porque era el que iba Cargándose a los de detrás El del mano a mano también No El sargento, perdona Man a mano se llama menos Y menos magnus Que era el que iba Por la parte de atrás Muy bien Buena misión Vamos a subirnos Recibimos Plasma boom Furia de Gilligan Parece Una burrada Voy a utilizar Solo un plasma Porque como el plasma Se recalienta Ojo cuidado Entonces Ojo de ver Al del plasma Este Le vamos a cambiar El arma Un ultramariner Solo 645 Más 5 400 Los TPA1 46-56 Uno más de rangos Más puntería Más crítico 300 Un PA Pues no lo sé El arma mucho más potente Pero que te deja Tirar de más cerca Este me da una precisión De 91 El otro me va a dar Una precisión De bastante menos De 71 Ojo cuidado Pero bueno Vamos a quedarte con esta Y mejora esa precisión Regulus Vale Me acaban de dar un logro Volvemos Este pobrellito Lo estamos dejando fuera Pero Vamos a subir A nivel 10 El Plutager Y esto ya sabéis Subimos todo Un poco Es 40 18 20 Vale Volvemos Filo Tu es lejanía Este arma No está A un rango de 9 Y 2 DPA Pero este Va a mejorar siempre Puntería Si algún día le pongo Un arma pequeña 88 Una pequeña Tendría Tendrá La de Dios es Cristo Varios Mi veterano Vale Un poco de todo Mejor al crítico Porque con esta Tendrá Mejor al crítico Mejor al crítico Vale Vale La plasma Está equipada Voy a poner la plasma Normal Pero me da miedo Jugar dos con plasma Que se queden Venga Vamos a dejarlo así Pues nada Hasta aquí No dejamos Otra misión Estamos a punto De salir de la nave Me queda una misión Para salir Vamos a ver si lo conseguimos Es este primer acto Que está muy chulo Pues hasta aquí Y nos vemos en la próxima Hasta luego